Hola, soy Perla Rosales y te doy la bienvenida a una clase más en Belly Dance Secret Society. En nuestra práctica de luna llena del día de hoy, vamos a estar bailando con la energía de la diosa Sige. Sige es una diosa de origen griego, pero ha sido retomada y tiene una parte muy fundamental dentro de las creencias gnósticas. Ella es una diosa principalmente del silencio, pero como de este silencio místico, de este silencio que te conecta con el universo, con el todo. Entonces, esas son las características principales de esta diosa mágica y misteriosa. Hoy vamos a estar trabajando con una canción de una banda que se llama Atergo Lupi y la canción se llama Rot. Y nuestra práctica del día de hoy va a ser completamente en el piso. Es trabajo de piso, pero no te preocupes porque va a ser bastante sencillo, bastante fácil. De todas maneras vas a necesitar un pequeño tapete, un tapete de yoga, incluso si tienes por ahí una alfombra, una colchita, no sé, algo para proteger tus rodillas del impacto del piso. Y si quieres también puedes usar rodilleras. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que vamos a nuestro calentamiento para después pasar a nuestras combinaciones. Vamos a comenzar. Ya sabes que tienes que abrir tus piernas a lo ancho de tu cadera. Y empezamos, como siempre, por la cabeza, llevándola primero por abajo de un lado al otro, cuidando nuestras cérvicas. Aunque siempre usamos todo el cuerpo, no vamos a usar tanto la cabeza. Sin embargo, estas combinaciones que vamos a ver el día de hoy se podrían usar con algún elemento a los lados. De balance en la cabeza, como charola, canelabro o sal. Si bailas, bailas, danzas. Arriba. 6, 7, 8, perfecto. Hombros atrás, bien grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a llevar brazos arriba, flexionar rodillas un poquito. 1, otra vez. 2, 1 más. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Perfecto. Voy arriba, llevo costillas arriba, arriba, abajo. Abro costillas, cierro costillas. Abro costillas, cierro. Ojo con tus hombros, que no se muevan, que no sean los hombros los que llevan el movimiento. Son tus costillas. Arriba y cierro. Abro y cierro. Tampoco es con tu respiración, si yo lo hiciera con la respiración, no podría estar agarrando. Tienes que hacerlo con tus huesos y tus músculos. ¿Ok? Abro, cierro. Lo mismo a los lados. Las costillas quedan cerradas. Y solo me muevo a los lados. Si de repente se te va un poco la cadera, no te preocupes. Trata de que se quede en su lugar. Pero si se te va un poquito de pronto, no pasa nada. No pasa nada. 6, 7, 8. Unamos los 4 puntos y hagamos un círculo grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. Siempre hay un lado que es un poquito más difícil que el otro. 2, pero no te preocupes y no te frustres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Perfecto. Abre un poquito más las piernas y empieza a empujar tu cadera a los lados suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manos en la cadera y dibuja un círculo grande en el piso. Con tu cadera. Trata de que no se despeguen tus pies, que no se levanten tus talones. Y lo más grande que puedas llevar tu cadera atrás y al frente. Atrás y al frente. Uno más. Muy bien. Y al otro lado empújate al frente y calma. También cuida que tu espalda esté recta, que no se doble. Para concentrar muy, muy, muy bien el movimiento en la cadera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, junto a las piernas voy a llevar rodillas arriba y apunta tus pies al piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy vamos a empujar un poquito las rodillas al frente, vamos a activar un poquito más, también si necesitas estirar las piernas, yo creo que eso es bueno porque hoy se van a usar muchísimo las piernas, entonces ahorita quizá podamos estirar un poquito más, 6, 7, 8, muy bien, vamos a girar talones y tobillos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambia la dirección ya sea adentro o afuera donde lo hayas hecho primero, 4, 5, 6, 7, 8, al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empuja un poquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, voy a abrir piernas y voy a ir hacia un lado, ok, y bajas, vas a flexionar tu rodilla y te vas a quedar aquí un momento, hasta donde puedas, lo que puedas hacer, ok, lo ideal es que tu rodilla esté sobre tu talón, no es necesario que vayas tan abajo por ahora, y luego puedes meter un poquito más de profundidad en este estiramiento. Voy arriba, y vamos a intentar el otro lado. Y puedes hacerlo un poquito más profundo. Cuidando que tu pierna esté derechita, rodillas sobre el talón, lo más que puedas. Y arriba. Muy bien, estira un poquito hacia abajo. Flexiono, 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 extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, muy bien. Si necesitas estirar un poquito más para calentar los músculos de las piernas, este es el mejor momento, porque hoy sí las vamos a necesitar muchísimo. Entonces, vamos a darnos un tiempo para que estires un poquito, y vamos a ver nuestras combinaciones del día de hoy. Si necesitas ponerte rodilleras, ponte tus rodilleras, acomoda tu tapete de yoga, y vamos a empezar. Vamos a comenzar, y ya estamos en el piso. Vamos a estar de rodillas, pero no sentadas sobre nuestros talones. Vamos a estar arriba. Y vamos a empezar con una pose que va a representar el silencio. Vamos a estar tapando, tapando la boca. No súper cerca, va a estar un poquito más alejada, vas a hacer nada más esta ilusión. Y la pose es aquí arriba. Asegúrate que tus codos estén levantados, que no queden muy cerrados. Lo puedes hacer cerrado si quieres, pero como que no es la energía de esta diosa, ni la vibra de esta diosa. Sí es una diosa del silencio, pero de un silencio meditativo, e incluso de un silencio de creación. Ella es el silencio que se encuentra entre la vibración de todas las cosas. Entonces, su silencio es un silencio con mucho poder. Voy a empezar haciendo cuatro círculos con los brazos. Voy uno, dos, y te tomas tu tiempo con la música para marcar los tres, cuatro. Y regreso siempre a hacer este símbolo de silencio. Después empieza una percusión muy fuerte y voy a marcarlo con mi cadera, en donde voy a estar haciendo un descaderano. Y si te fijas, me voy un poquito hacia atrás, para que mi cadera se mueva más libremente. Si estoy aquí muy derechita, como que el movimiento sale más contenido. Ligerito, ligerito hacia atrás, como si me fuera a sentar. Y voy a marcar dos ochos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Aquí sí puede ser que tus piernas empiecen a sentir un poquito el trabajo y eso está súper bien. ¿Ok? Entonces, vamos a bailarlo hasta aquí con música. En este bloque vamos a combinar los dos pasos, digamos que ya tenemos. Vamos a seguir con nuestro descaderado. Y si quieres aquí puedes bajarle un poquito la intensidad para que no te canses tanto. De todas formas, lo que vamos a estar haciendo con los brazos es muy llamativo. Voy a empezar con un brazo hacia un lado y se queda el otro lado. Se queda. Abro grande. Brazos de serpiente. Con cadera. Y uno. Dos. Grande. Brazos de serpiente. Uno. Dos. Grande. Brazos de serpiente. Y al final, la percusión te va a dar una indicación de que cambiamos del descaderado a una vibración como a un shimmy, a una sacudida de cadera, porque el tambor va a cambiar su ritmo. Luego, luego te vas a dar cuenta por eso. Entonces, en esos últimos dos tiempos, en lugar de estar marcando tu cadera abajo, 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 nada más recudes un poquito y vas a abrir brazos de serpiente. Y eso es todo. Así que vamos a marcar este bloque con música. ¡Gracias! En este bloque vamos a tener cuatro tiempos para bajar y acomodarnos en nuestra siguiente pose. Entonces, vamos a acomodarnos con todo el tiempo del mundo y vamos a una pose aquí como sirena. Recuerda que tu pierna debe estar muy bien estirada, tus pies apuntando. Y la pierna de abajo es la que te va a ayudar a elevarte. Vas a tener una pierna doblada abajo y la otra estirada arriba, sostenida también por tu brazo. No te preocupes tanto porque la elevación sea muy grande. Donde sea cómodo para ti, donde tú te puedas cargar, obviamente vas a necesitar como un pequeño esfuerzo, pero tú puedes hacerlo. Y aquí vamos a marcar uno, abro grande y me empujo, dos, tres, me quedo aquí para hacer un ocho. Creo que alcanza dos ochos. Y esta combinación se repite dos veces, así que vamos a marcar. Uno, dos, exagéralo también en tu cabeza. Tres, ocho y uno, dos, quedo. Se repite. Uno, dos, tres y ocho. Muy bien. Esta combinación nos habla como de esa contención de energía y luego fun, sale. Ella, Sige, es una diosa también de esto, de los contrastes y de que no puede existir una cosa sin la otra. No puede existir el sonido sin el silencio y así con todas las cosas. Entonces, esta combinación representa justo eso. En la última parte, en este último ocho, nos vamos a empujar un poquito con la mano que tienes abajo para levantarnos y acomodarnos a la diagonal para nuestra siguiente combinación. Así que vamos a marcar todo esto con música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 haciendo y no disfrutando de tu cuerpo entonces ven siendo muy amable con tu cuerpo las cosas que tu cuerpo quiera hacer y si estás como en el mood de llevarte al límite de superar tus límites y de cansarte un poquito más entonces metelo un poquito más entonces si estás en el mood de estar acá y lanzarte perfecto y si no estás en el mood no hay más juntas tu rodilla otra vez y te acomodas en la diagonal y esto tienes cuatro tiempos para eso son tiempitos lentos si vas escuchando la canción va con un beat como a medio tiempo bastante cómodo entonces marco 1 2 3 4 y aquí voy a marcar una ondulación grande de hecho voy a estar arriba para marcar la ondulación 1 y voy a marcar aquí un omi o un círculo con la cadera si batallas mucho por la cuestión de la movilidad con las rodillas nada más empujar un poco tu trasero hacia atrás puedes hacerlo más más grande más exterior no tienes que hacerlo aquí interior si no te es tan cómodo ok entonces voy a marcar mi ondulación grande 1 y un omi 1 son 1 2 3 4 ok una vez más me acomodo 1 2 3 4 serpiente ondulación grande 5 6 o mi brazos arriba 7 8 ok esta ondulación grande representa justamente una serpiente recordemos que las serpientes están totalmente relacionadas con lo oculto con el misterio que es la energía de la diosa Sige entonces por eso estamos usando esta representación 1 2 3 5 y 6 y 7 8 vas a girar como si giraras por atrás para acomodarte vas a quedar viendo no sé a otra esquina pero tú te vas a acomodar hacia esta diagonal como como puedes si no es necesario que llegues así súper exacta a ver 1 y 2 y omi 7 8 y giro 1 y 2 3 4 y se repite vamos a marcar otra vez la serpiente 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 y círculo 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 ok y bueno vamos a bailar hasta aquí con música porque la parte que sigue se pone un poquito más intensa círculo 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cambiar al otro lado. ¿Viste? ¿Viste? Solamente hacemos el cambio de las rodillas. ¿Viste? 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 Final. Ahora sí nos sentamos y la pose final, como la del principio, vamos al silencio. ¿Ok? Toda esta combinación va a representar ese crecimiento de energía. Para esta diosa los contrastes son súper importantes. Ella vive también en el contraste. Ella vive también en el contraste. Entonces, es súper importante como este cambio de vibración y de energía que también la representa a ella. Sí, es como todo muy silencioso, pero como explicaba en un bloque anterior, no existe uno sin el otro. Entonces, vamos a repetirlo sin música. Venimos de nuestra serpiente, serpiente y omi o círculo grande. Acuérdate que si no puedes hacer tu omi interno, saca las pompitas para que hagas un círculo grande. Adelante, rodilla arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos arriba, 2, 3, 4, bajo, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, ese cambio es rápido. 5, 6, 7 y brazos arriba, 2, 3, 4, bajo, 5, 6, 7, 8 y final. Y con esto se acaba la coreografía y vamos a bailar hasta aquí con música. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y final. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y final. 2, 3, 5, 6, 8 y final. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!